Por eso recorremos el horario. Muchísimas gracias. El Atlético Morelia la volvió a hacer. El equipo retro de Gratos Recuerdos volvió a congregar a cientos de aficionados en el Estadio Venustiano Carranza para revivir un duelo contra los exjugadores del rebaño sagrado, las chivas rayadas del Guadalajara. Y vamos a rezar un poquito el juego a las... Un jugador muy especial alineó en este encuentro. Antonio Villalón, quien recibió una merecida ovación y un homenaje de su querida afición. ¿Qué se siente? No, pues es una alegría muy grande para mí que después de tantos años todavía tengan algún recuerdo bueno de un servidor. Me da gusto compenetrarme, estar con tantos y tan buenos amigos que han dejado una gran huella en nuestro equipo en Morelia, pero más que nada estoy contento por esta afición, la cual quiero y adoro y defenderé siempre por sobre todas las cosas. El partido retro Atlético Morelia contra Chivas reencontró a la afición moreliana con su ídolo de viejos tiempos, Claudiño. Buenas tardes amigos de Quasar TV, estamos aquí desde el vestidor del estadio Venustiano Carranza con nuestro amigo Claudiño, que viene justamente a este partido de Morelia Chivas. ¿Qué se siente regresar a la ciudad? Me siento muy contento, muy feliz, ¿no? La gente me ha recibido muy bien y ahora vamos a ir a la cancha y ha disfrutado el fútbol. Bueno, uno sigue sintiendo lo mismo cuando estaba jugando. Antes del partido te quedas un poco nervioso, pero entras ahí adentro de la cancha y ya se queda más tranquilo, uno ya está preparado y ahí salir a jugar, a divertirse y hacer un buen partido para que la gente se quede contenta y feliz con un buen fútbol. Para los aficionados de Chivas estuvieron Tito Chávez, Montes de Oca y Camilo Romero. Fue un partido de emociones en donde ambas escuadras dieron lo mejor de sí, sobre todo trajeron grandes recuerdos a su afición. Reinaldo Navia también fue muy querido por la afición moreliana. Recordó su paso y cariño con el Atlético Morelia. Con Reinaldo Navia, ¿qué se siente regresar aquí a la ciudad de Morelia? Contento, alegría, encontrarte con un público que te trató bien, que me hizo sentir muchas cosas y bueno, alegría y ahora disfrutar este evento, este momento y bueno, ojalá podamos ganar. Un gran saludo a nuestros amigos de Quasar, de parte de Reinaldo Navia, un abrazo grande. El partido concluyó con marcador favorable a las Chivas, dos goles a uno y con una muy grata convivencia entre afición y jugadores. Con información de Benjamín Caballero Informa, Quasar TV. ¡Gracias!